¿Qué es un momento muy doloroso para nosotros? Sí, la verdad que bueno, un momento muy doloroso para nosotros, recordando un año la muerte de José Manuel de la Sota. Y bueno, la verdad que una misa muy emotiva. Y por otro lado, contento de poder recibir al candidato a presidente Alberto Fernández en un evento muy importante en el Holiday Inn, alrededor de 200 intendentes, presidentes comunales y legisladores. Es muy importante eso, ¿no? Estar acompañando, que el PJ de Córdoba acompañe a nuestro candidato. Y bueno, recuperando con esa esperanza de después del 27 de octubre que podamos tener un país mejor, el país que nos merecemos. ¿Los presidentes presentes? Sí, la verdad que un apoyo masivo. Todos comprometidos con la candidatura de Alberto. Y bueno, agradecerle a todos por estar, por acompañar y por creer que este es el camino correcto. ¿Eres penada la presencia de Fernández? Sí, la verdad que sí. Sabíamos que venía, que iba a tener agenda en Córdoba. Así que bueno, acompañándolo, como ya lo hicimos aquí en Carlos Paz la vez anterior. Así que bueno, muy felices de poder estar presentes en este momento histórico.